Vamos a arrancar con este delantero de Boca que, bueno, ya está, ya está todo acordado para que sea jugador de New Soul Boys. Vamos a repasar también algunos otros nombres. Bueno, está claro que van a llegar refuerzos a New Soul Boys y hay que ver en la cantidad de lo que pretende Torrente. Este es Ron Caglia, también tiene todo bastante acordado para llegar a New Soul Boys. Veremos si finalmente no se frustra esta posibilidad del defensor de Boca Juniors para ponerse la camiseta. Quiere tener la confirmación de que no va a haber posibilidades para él en Boca Juniors. Carnielo es otro de los nombres que se manejan, pero también quiero agregar a Fernando Ortiz, lo dábamos hoy al mediodía, el jugador de Vélez que también tiene una posibilidad de ser jugador de New Soul Boys. Este es a Franchino, en algún momento os habló, pero la realidad de River hoy impide que uno pueda tener una determinación a ciencia cierta si a Franchino puede llegar a New Soul Boys, pero es uno de los nombres que se ha manejado. Bueno, quiero señalar que el otro nombre, el de Carlos Vaca, sigue siendo una alternativa importante, pero claro, hay una cuestión económica que es la que va a trabar todos si los colombianos no bajan un poco sus pretensiones. Hay un grupo inversor de gente allegada, empresarios, y algunos que no son empresarios, si están ligados a New Soul Boys, digamos, desde adentro de la cancha tal vez, o se pueden ligar pronto a New Soul Boys de adentro de la cancha, o gente que quiere mucho a New Soul Boys y se puso la camiseta de New Soul Boys y a lo mejor se la vuelve a poner en un tiempo que también está ayudando económicamente. ¿Lo entendió? Una pistita más. Bueno, y ya está, le dimos todo. Bueno, decíme lo, le digo. A lo mejor no quieren que se sepan. Pero bueno. O sea que hay una figura. Hay alguien que jugó en New Soul, que a lo mejor puede volver a jugar en New Soul, que sé que está aportando dinero para que New Soul pueda atraer jugadores y pueda a Torrente armar un plantel importante. Después de lo que dijiste, la ilusión, el hincha de New Soul ya la tiene. Exacto. Marcos Cáceres es otro de los nombres de los defensores paraguayos que me olvidaba. Y además hay que recordar que Torrente dirigió en Paraguay, que Tata Martino tiene muy buena llegada en el fútbol paraguayo y que no habría que descartar la llegada de algún jugador de aquel país para reforzar el equipo, sobre todo en mitad de cancha y en ofensiva, que es los lugares donde más... Dos agueros centrales y algún jugador en ofensiva importante son los que más buscan New Soul Boys. ¿Qué pasa en Rosario Central o Marcelo? Bueno, el central hay que esperar, yo creo que no antes del viernes va a firmar Pizzi su contrato con Rosario Central. Está volviendo recién el jueves a la ciudad de Rosario, fue en auto a Chile a definir todas sus cuestiones y lo de Talamonti está bien encaminado, viaja a Italia jueves o viernes para rescindir su contrato con Atalanta. Lo de Luchanz, jugador de la U Católica, que lo dirigió Pizzi y que podía llegar, ya estuvo en central, el ex independiente, pero parece que su destino puede estar en Banfield. Castillejo, Sibiglieri, dos de los jugadores que Central en estos momentos está tratando de negociar con la gente de Lanús para que se quede en una temporada a préstamo. Y Brown puede ser jugador de Boca y Méndez jugador de Rosario Central. Y compartir, como hizo Central con Boca, con Franzoya y Quito Díaz, compartirlo Brown y Méndez. 50% para cada uno de los clubes, Brown jugará en Boca y Méndez en Central. Esa es una de las alternativas. Brown seguiría como se fue, o Brown seguiría como se fue alguna vez a Bondan Cieri, de suplente, en principio a Boca, ¿no? Teniendo en cuenta que va a ser Hilario Navarro. Sí, sí, lo de Hilario Navarro. Yo, los suplentes hay que verlos después a fijar. Hay que ganarse el puesto, exacto. Claro, exacto. Me parece que... A Bondan Cieri sí lo ganó y muy bien. Después, recordá cuánto tiempo estuvo el suplente de Córdoba y cuántas cosas le decían los hinchas de Boca y los periodistas de Buenos Aires al pato a Bondan Cieri. ¿Lo recordás? Tuvieron que cerrar la boca. Bueno.